Y hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, cracks. Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, gente. Y bueno, gente, el día de hoy acaba de llegar este nuevo evento llamado Tienda del Fuego, que por si aún no lo saben, yo ya subí un video hablando de cómo ganar la skin, cómo es el truco para sacar la skin. También de cómo ganar esa tarjeta de sala que pueden ver ahí. Completamente fácil, ya que podemos ganarla con pocos diamantes incluso, ya que hay un descuento que pueden ganarlo. Así que, cracks, para los que se preguntan, ¿cómo puede ser que a algunos de ustedes les guste la skin principal, que sea la skin de Don Muerte? O puede ser que a algunos no les guste la skin, les guste la skin de Vampiro, la skin de abajo, la que está en la bolsa de premio en la parte de abajo. Bueno, gente, para los que se preguntan de cómo puedo ganar la skin de Vampiro, ya sea la skin de hombre o de mujer de Vampiro. Bueno, gente, el evento funciona para ambos de la misma manera, así como para la skin principal de Don Muerte, como para la skin de Vampiro de hombre o de mujer. Si tienes mucha suerte, bueno, es mucho más fácil ganar la skin de Vampiro, ya que no es la skin principal, ya que en este caso la principal, la principal, son los dos premios. La de Don Muerte y la skin de la Cord. Entonces, tienes mucha más probabilidad de que te toque incluso los dos premios juntos, como pueden ver aquí en esta imagen, los dos premios juntos. O tienes, puede ser uno aparte, por ejemplo, en un giro de cinco te puede tocar un traje de hombre, por ejemplo, y en otro giro de cinco el traje de mujer. O si tienes muchas suertes, tenga un giro de uno. Así que, gente, para esto no tienen que darle, no les voy a mentir, no les voy a decir que le tienen que dar 100 giros, 200 giros si les toca de una, no. Pero, es mucho más probable que les toque la skin mucho más fácil, mucho más antes que les toque la skin de Don Muerte. O sea, les puede tocar incluso en los 10, en los 15 primeros giros. Pero yo les recomiendo, cracks, que le giren a este evento si ustedes tienen muchos diamantes. Si tienen, por ejemplo, alrededor de 1,500 a 2,000 a 3,000 o a más. Ya que este evento a veces te termina estafando y a veces te sale sin ningún premio. Pero recuerden que va a haber tienda misteriosa, va a haber pase elite en descuento para los que no tienen el pase. Y yo les recomendaría que se ahorren sus diamantes también por esos eventos, gente. Así que, ya saben, cracks, es así como funciona este evento. Así que, si tienes suerte, te puede tocar mucho más fácil ese traje, cracks. Así que, ya saben, esto fue todo por el video. Y, gente, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita. Recuerden que me ayudarían muchísimo si comparten el video o si le dan en compartir y en cancelar. Ya que, por un problema de YouTube y todo eso, está como que medio bajando, ¿no? Está como, si fuera, o sea, está bajando el alcance del canal y todo eso. Así que me ayudarían mucho para tener el mismo alcance de antes y que se siga recomendando el canal y todo eso. Así que, ya saben, gente, me ayudarían muchísimo. Cracks, si se suscriben y comparten el video. Y, bueno, gente, ahora sí nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y adiós, gente. Chau, chau. Bueno, si te gustó, dale like, suscríbete y toca todos los botones y dale producto.